Hola amigos, esta es Carmen Mirobal en Regálame 5 Minutos. Hacía tiempo que no lo hacía porque he tenido un problema de visión bastante grande. Resulta que, pues usted sabe que las mujeres somos coquetas y nos ponemos pestañas. Y tenía las pestañas 1 a 1, luego las que son 3 a 3. Bueno, al fin no sé si fue la pega o si fueron las pestañas que me dieron una especie de alergia. Fui al médico, me dijo que era una conjuntivitis. Luego no se me curaban, fui otro médico, me dijo que era conjuntivitis severa. Luego fui otro médico y al final no era ni en la una ni la otra. Era ácaros, ácaros en las pestañas. ¿Qué cómo se pueden reproducir esos ácaros? Bueno, muy fácil. No fueron ácaros que se mudaron de mi almohada a mis ojos. Fueron ácaros que se autorreproducen a través de cierta secreción que crea o infección que crean a veces el que las personas que te maquillan cuando contratas a alguien no limpian con cierta higiene las brochas o que podían tener la enfermedad de otra persona y te la han transmitido. La cosa es que me duró casi 6 meses. Me he puesto todas las pomadas, todas las gotas que ustedes se puedan imaginar. He ido a 4 opiniones diferentes de 4 super especialistas. Y bueno, al final esta semana me dieron de alta. Lo comparto con ustedes porque realmente los ojos me ardían, se me resecaban, me dolían, me picaban. De verdad, una situación que no se la recomiendo a nadie. Así que cuiden sus ojos y sobre todo pues aquellas amigas que tengo que son cantantes, que son actrices, que a veces se dejan maquillar a otras personas, sean muy cuidadosas. Porque no sé en qué momento sucedió, porque usualmente yo llevo mi equipo de maquillaje, pero puede haber sido de esas veces que hay mucha prisa en el canal y me maquillaron y no me di cuenta que no usaron mis cosas que yo siempre llevo. Realmente no ha sido la mejor de las situaciones, me han dolido muchísimo, los ojos me han ardido muchísimo y he tenido muchos problemas para dormir. Le doy gracias a Dios que ya la liberé, pero ya saben, no solamente hay ácaros en las almohadas o en las fundas o en las sábanas o en el matriz. También se auto-retroducen de que nuestros ojos sean invadidos por brochas o por polvo o por motas que no estén bien higienizadas. Será hasta una próxima ocasión en Regálame 5 Minutos.